El señor alcalde hizo una solicitud al señor prefecto, el economista Leonardo Orlando donde pedía la atención médica, nutrición y odontología para las personas con discapacidad justo hoy día que es el día mundial de personas con discapacidad consiste en dar una atención médica y medicina gratuita preventiva a las personas con discapacidad también se lo está atendiendo en nutrición y también en odontología esta atención es por el día de hoy, pero sin embargo hemos estado a nivel del cantón jipijap y su parroquia atendiendo puerta a puerta a los demás ciudadanos también hemos hecho hisopado hace meses atrás, hisopado aquí en la ciudad de la 3 de mayo y el señor prefecto preocupado también por la salud de todos los manaditas estas brigadas están a nivel de la provincia hemos hecho entregas de sillas, ruedas, caminadores, muletas, bastones a las personas que no tienen el señor prefecto también se preocupa por eso y hemos entregado en diferentes partes tanto del cantón como de las parroquias del cantón jipijap y a nivel de la provincia estamos realizando una jornada médica dirigida a grupos vulnerables también estamos dando atención a adultos mayores hasta el momento se han hecho atender aproximadamente 20 personas están direccionadas a las diferentes áreas de atención esperamos dar una cobertura de aproximadamente 120 atenciones hacer un agradecimiento infinito a quienes son gestores de este programa por la ayuda que nos están brindando a quienes no tenemos queremos nosotros que no solamente se dé hoy que se dé a pesar de la pandemia que igual nos estén dando cada dos meses o cada tres meses porque igual es necesario para ellos entonces también agradecer al municipio con el convenio con la prefectura de Manaví que nos están apoyando con los médicos que el señor alcalde tome conciencia y nos apoye con eso para que vengan otros médicos especialistas para nuestros hijos ¡Nos vemos!